Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo Gameplay, hoy el capítulo 2 de Dying Light. Pues como recordáis, estamos al principio del juego, como quien dice, hicimos el prólogo y nos han dado una misión. Bueno, pues eso, que he conseguido Anticina para retrasar la enfermedad que hay en la torre, donde estamos. Bien, vamos ahí, arma una trampa para la misión de Brecken. Vamos, vamos allá, a ver qué tal sale esta misión. A ver, explorar el entorno para encontrar los enormes cofres cerrados, abandonados por otros supervivientes, normalmente se encuentran en los tejados, fuera del alcance de los zombies y contienen armas u otros objetos valiosos. Busca cadáveres, cofres, coches, abandonados, muebles e incluso cubos de basura para encontrar componentes para crear objetos, armas y dinero. Usa tu sentido de supervivencia para identificar los objetos que puedes saquear con el A, en este caso el mando de la Xbox One. Bien, siguiente, saliendo de la zona segura. Ah, por cierto, hay que mirar las armas que llevamos. Un arma todo verde, ya ves. Tenemos componentes electrónicos, componentes químicos, que se usan principalmente para fabricar explosivos, no mezclan con amoniaco. Bueno, vamos, va, va para allá. Ah, disculpad el otro día por la claridad del vídeo. Se me ha olvidado, hace tiempo que no subía vídeos y se me olvidó que YouTube os cursa los vídeos. Espero que hoy, con el nuevo filtro que le he puesto, os gusten más los vídeos. ¡Toma! Hoy, hoy, parece una pelota de fútbol. Bueno, abrimos y nos... Mierda, ya nos han dado para el pelo. ¿Eh? Otra vez. Vamos de aquí. No, no, se nos ha perdido nada ahí. No, se nos ha perdido nada. Venga. Conectada. ¿Dónde está Jade? Yo estoy fuera, haciendo una cosa para Spike. ¿Eres Crane, verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la visión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Befa y Mirmar. Tenemos que ayudarlo. ¡Toma! De acuerdo. ¡Fuera! Me encanta. ¡Ay! Toma, toma, toma. Y toma. ¡Vamos! ¡Saco de basura! ¡Eh! ¡Se levanta! ¡Quieto! Toma. Sin cabeza. Pues basura vacío. Bien. Bueno, decir que los... Como sé que este juego es bastante largo, jugaré de vez en cuando sin la cámara, o sea, sin grabar. Iré subiendo más que nada, como digo, misiones de la historia. Las secundarias haré alguna, claro que sí. Pero... Si no se nos puede hacer eterno este juego. Porque se queme un largo. Espero que... Que os guste así. Si no, comentar. Si es lo contrario. Vaya por Dios, ya se me ha roto el arma. Toma. Esta nos la dio el comerciante. Toma. Venga. Levanta, levanta. Levanta que estoy esperándote. No te levantes. Pues no. Se ha muerto. Otra. Otra fea. Alcohol. Esto es para los botiquines. Bueno, entonces nosotros nos dirigimos para allí y para allá. Vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos como un mini radar, que se me olvidó comentarlo ayer. Que al pulsarlo, la tecla, pues aparecen las cosas más o menos que se puedan lotear. Ahora mismo lo veis. Mira. Le opulso y aparece un aura. Y me dice lo que hay cerca para lo tener. Mira, por ejemplo, ahí me está diciendo en la basura que hay algo. O que puede haber algo, mejor dicho. Vamos. Así, ¿lo ves? Puede haber algo. No tiene por qué haberlo. Oye, a ver si los pinchos hacen algo. Toma. Mira. Clavao. ¡Qué bueno! Para hacer zombi a la parrilla. Toma. Oye, pues que funcionan estas trampas, ¿eh? Oye, experiencia gratis, como que dice. Por dos patadas. A ver, no se abre. Chicos, este juego se trata mucho de lotear. O sea que no esperéis de coger la misión e ir directamente para allá. ¿Por qué no? Porque esto se trata de ir pillando materiales y demás. Porque en cuanto te ponga la cosa difícil vas a tener que necesitar, pues, costerno-top o ganzudas para abrir las puertas. Pues, pues, eso ya es lo típico. Bien. Vamos a poner este zombi. Toma. Y... Se levanta. Se levanta. Que no te levantes. Que no. Que no. Que no te levantes. No te levantes. Bien, vamos para allá. Esta caída como que hace daño, ¿no? A ver. Pues sí. Y más si caigo mal. Bien. Esta la tiramos al suelo nomás. Nada más la tiramos al suelo. Venga. Al suelo. Al suelo. Vamos a ver qué hay por aquí. Lo pulsas. Y dice... Por aquí puede haber algo. Comidita. Que nos han dado 10 puntitos de vida. Y alcohol para las vendas. Dinerito rico. 123 dólares. No está nada mal. Y aquí... Pues... 108. Y nada más. No parece que haya más. Eh. Sí. 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 Hamburguesa. ¡Hijo! Mmm. Un poco de ketchup, por favor. ¡Yepa! Vamos a ver. ¿Qué por aquí? Eh. Que todo. Aquí estamos, ¿no? Después nos quedaremos sin espacios. Que es lo habitual. Tendremos que ir eligiendo lo que queremos. Pero bueno. Eh. Eh. Nos hemos dejado algo. ¿Lo ves? ¿Qué útil es este radar? Bien. Estamos al máximo. De vida. De todo lo que hemos papeado. Bien. Bien. Vamos para aquí. Encendemos la linterna útil. Plástico. Que no sé para qué servía. Ah, tienes puntuabilidad sin gastar. Otra cosa. Se me olvidó decir. Eh. Se me olvidó también ponerme el punto de... También... De potencia. Que nos diera un punto de potencia, pero no me di cuenta. Así que... Vamos a mirarlo. Nivel de potencia. A ver. Diseño de habilidades. Potencia. Aturdir. Habilidad pasiva. Aprendo a atacar con gran precisión. Cada golpe asestado en la cabeza de un enemigo con un arma contundente tendrá probabilidades de aturdirlo. Muy bien. Pues para nosotros. Bien. No hay nada por aquí. A la, vámonos de aquí que... A ver, a ver. Me encanta, me encanta. Espérate. Mira, mira. Esta tiene la rueda en la pierna. Toma. Toma. Espera, espera. Toma. Toma. Uy. Se clavó. Qué mala suerte. Chato. Esta no se mueve. Esta hay que matarla. Toma. Toma. Me va a costar llegar hasta allá con esto, eh. Bueno. Eh. Toma. Ya veis que el arma rota... Uy, buah. Cuánta gente hay aquí. Ah, ya por Dios. Mira, mira. Uno clavado. Toma. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Pero no sin antes coger un poco, algo. Ay, por Dios. Cuánta peña hay ahí. Vámonos de aquí. Fuera aquí. Bichos feos. Inútiles. Fuera. Vamos para arriba. Es la hostia, esto es saltar tanto. Vamos, venga. Tira, tira. Eh, tenemos todas las armas rotas. Eh, me da a mí que sí. ¿Cuál es la mejor? Eso hay que saberlo. ¿Cuál es la mejor? Tubería. Daño, manejo 60. Daño, no, pone ok. Daño... Ah, no lo, no lo ves hasta que no lo arreglas. Pues, vamos a ver el tubo de agua. Sí. Daño 24. Venga. Bueno, vamos a lo que vamos. Que me entretengo más. Que la señora en el supermercado. ¡Venga! Joder. Ya son duros, ya. Eh, paqueto. Mira, se cae. No te caigas. Que te doy. Que te doy. Señora, afuera. Toma. Toma. Loteamos un poquillo. Vámonos. Y es que yo quiero que me encanta clavar a la gente en los pinchos. No sé. Me parece... Mola. Toma. Mola. Toma. Bueno, vámonos de aquí que esto ya huele. Vámonos, vámonos. Siento si me entretengo, eh. Mucho. Eh, no. ¿Se puede abrir esto? No. No se puede abrir. Vámonos, vámonos, vámonos. Eh, hay algo por aquí. Sí, hay algo. Cogemos café, una comidita, para reponernos. A ver. Alcohol. Botiquines muy ricos. Esto tiene que haber gasas. No hay nada. Qué casualidad. Por Dios. Una barrita energética. Y no vamos. Un poquito de dinero, nunca viene mal. Otra vez tú por aquí. Fuera. Eh, que me han dado una tosca en la cabeza. Me ha dicho, ¡Tosca! Venga, venga. Vamos. Señora, fuera. ¡Fuera! Me cae muy mal. Tiene punto de habilidad sin gastar. Hablidades. Nivel de agilidad. Tenemos un punto. A ver. Esquiva la habilidad activa. Requiere nivel de agilidad 2. Esquiva los ataques de los enemigos saltando hacia atrás o lateralmente. Muevete en la dirección deseada y pulsa a revés. Vale, pues la compramos. A ver. O sea, que saltamos. Y hacia atrás. Guay. Guay, guay. Bueno. Nosotros estamos a otra cosa. Que nos va a costar llegar horrores, por lo que veo. Por aquí hay algo más. Bueno. Cuanta peña. Fuera. Fuera. Toma. Toma. Fuera. Dejarme pasar. Dejarme pasar. No hay nada más. No, por aquí. Mira, sí. Acordad de lo que te lo teo, chicos. Es muy importante. Y chicas. Seguro que hay alguna moza que nos ve. Bien. Para abrir cerraduras. Esto, ¿cómo es? ¿Eh? Esto es como el Elder Scrolls. El Skyrim. Vaya, por Dios. Skyrim o... El Teso Online. El Elder Scrolls Online. El cual ya he subido vídeos. Los podéis ver... En mi canal. Un buen juego, pero no requiere mucho tiempo. Como el WoW y todas esas cosas. Bueno, vamos a hacer unas ganzuitas. Venga. ¿Cómo es esto? ¿Diseños? Botiquín. Ganzúas. Venga. Hacemos unos botiquines. Y unos petardos. Venga. Venga. Tenemos 10 petardos. Fuera de aquí. Mira, mira. En toda la tosca. Toma. En toda la mocha. Vaya. Fuera, 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 fuera. Ahí va. Qué guay. Vamos. Joder, qué canso son. A ver si nos dejan. Ahí casi, 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 casi. Venga, déjame. Ahí está. Vamos. Toma. Eh, botiquines. Muy buenos, muy buenos. Ahí. Vámonos. Ahora sí, chicos. Ahora sí, vamos para allá. Venga. Vamos. Vamos. Antetenemos mucho. ¿Qué hay que hacer? Hay el suplemento atrapado. Pues nada, ayudarlo. Venga. Estoy aquí. En compañía de infectados. Ten cuidado, Cris. Hay unos clavitos de esos que me gustan a mí. Toma. Qué buena. Cuando te quedes sin resistencia, ya ves. Ay, vaya. Me he confundido, eh, chicos. Mira, mira. Sin cabeza. Sin cabeza. Vas por el mundo sin cabeza. Bueno, vámonos. Bien. Eh, 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 eh. Creo que ya es tarde para este tío. ¿Y este? ¿Y este? No hay pinchos por aquí. No hay pinchos, no hay pinchos. Eh, ¿de dónde vas? Feo. Qué buen golpe, sí, señor. Vale, ya está. ¡Mierda! Una llave estrecha en azul. Ya no era humano. Date prisa. Tienes que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. Bien. Pues encendemos las luces, chicos. Vamos a ver. ¿Dónde están las luces? Por allá. Bueno, si salta, claro. Eh, ¿qué me dice? ¿Qué está aquí? Ah, vale. Que está dentro, va. Un poco más se me come. Venga, venga. Ah, mierda. Zona segura desbloqueada. Bien, ve a la azotea del edificio y contacta con el Sai. Y aquí hay algo. ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Casi. Dame un segundo. Bueno, ahí estamos. Bien, estos pinchitos nos sirven para hacer esto, ¿eh? Salto. Vaya, por Dios. No ha salido bien la jugada, ¿eh? No va. Eh. Pero, ¿qué pasa aquí? Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que nos están poniendo las pilas. Eh, no sin coger esto. Ni comernos esto. Bueno, fuera de aquí. Déjame salir. A comer un poquito más. No hay salida, no hay salida. Estamos rodeados, gente. Vámonos. Aquí tengo que matar a uno. Déjame salir. Vámonos, vámonos. ¿Alguno que no quieres caer ahí? Otro. Vámonos. Hay muchísimo, gente. Epa, mira el esquivo que le he hecho. ¿Hago por aquí? No, no, no. Vámonos, vámonos. Uf. Se pone en tensión esto, ¿eh? Tanto bicho, tanto bicho. El arma está rota. Joder. Eh. Necesitamos más armas, chicos. Vámonos aquí, loteas mucho dinero. Gasas. Para hacer botiquines. Muy bien. Recordad que hemos pillado dos botiquines en la furgoneta. Y con esos dos botiquines nos vamos a hacer unos muy buenos. Perdón. Con ese col y ese gasen nos van a hacer unos botiquines muy ricos, muy buenos. Entonces, que me disperso más que el polvo. ¿Dónde está aquí la luz? Para encender. ¿Estamos por aquí, no? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Voy a azotear. Ah, vale, que tenemos que subir arriba. Bien, 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 bien. Aquí no hay nada. Arriba si hay algo. Pilas. Que no quiero gastar tornillos para esta mierda de arma, la verdad. Crie. He conocido a un médico. Una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión dé con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. En fin. Jade, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras así como esta. A ver, yo quiero probar si me puedo tirar para aquí y agárrame. No. Pum, pum. Todo tuyo, Spike. Botiquín. A ver. Allí está la cuestión, ¿no? La calle está llena de infectados. Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados. Y si quiero estar a nivel de calle, toma, adiós. No tienes los petardos, ¿no? ¡Eh! ¡Quieto! Lo fácil sería hacerlo por el techo, pero bueno. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Vaya! ¡Vamos para arriba! ¡Quieto! ¡Vaya, para allá! ¡Vaya! ¡Guardes! ¡Vaya! Y ahora, ahora sí, esta es la nuestra. ¡Venga! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué ahora? ¡Ahora! Aquí. Bien, 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 vámonos. Spike, estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. ¡Mierda! Vale. ¡Eh, bichos! ¡Bichos! Toma. Igual muere antes, pero bueno. Vámonos. Homenaje de cocina, cuerda, clavos. ¡Eh! ¡Fuera! ¡Qué chopeo! ¡Tú, normal! ¡Come cerebros! ¡Qué rico, qué rico! ¡Para saca! ¿Eh? ¿Dónde vas tú? Bueno. ¡Sigamos! ¡Era aquí! ¡Para allá! ¡Arma! ¡Arma! ¡Las trampas lumínicas! Bien, 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 bien. Es que yo quiero lotear algo más. ¡Toma! Ya querías que solo tenías arma, ¿eh? ¡Toma! 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 Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. A ver si me enojan abrir la cerradura. Que me da a mí, que no. Que me da a mí, que no. Esto es complicado. Esta no la podemos abrir, no. ¡Toma! ¡Pinchado! ¿Hacemos carambola? ¡Toma! Otro menos. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Pues quieto! ¡Kong Fu! Este es mejor que Bruce Lee, chicos. Parece un partido de fútbol esto. Pero cuesta mucho llevarlo a todos los pinchos, la verdad. Es que quiero vivir esa taquilla. ¡Cierre! Si es que... Otro menos. Bueno. ¡Vamos a ver! Toma un salto. ¡Toma! ¿Verdad? A ver, a ver. Ahora de un sal... Un Bruce Lee. ¡Toma! Ahí va. Como habéis visto, he hecho... Salto y patada, ¿eh? Mira, mira. ¡Toma! Toma en toda la cara. ¡Ponele, bicho feo! Esta era azul, pero no dura mucho esta arma, ¿eh? Bien. Bueno. Se acaba esto, chavales. Vamos, ven pa' acá. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ahí, ahí. Te quería ver. Toma. ¡Ap! Los pinchos. ¡Ay! Uy, casi. Ven, ven pa' acá. Ven pa' acá. Toma. Toma. Y ala. Clavadito. Como que... Jesucristo. Venga, venga. Vaya pasando. No se cansan de venir, ¿eh? No se cansan de venir. Bueno. Le digo yo que ya me dejarán abrir la taquilla, ¿no? Bien. Yo creo que ya... Ya vale. Ya le huele. Vamos a ver. Ahí no. Ahí tampoco. Es que esto es... ¿Qué es? ¿Difícil? ¿Es muy difícil lo que es esto? Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya la he pillado. Ya la he pillado. No. Ahí no. Un poquito más. Un poquito menos. Vámonos. Ahí. Te pillé. Pon café. Vaya mierda. En fin. Vámonos de aquí. Bueno, por lo menos no lo hemos pasado bien. ¿Cuándo al fútbol? No te diremos que no. Vámonos. Venga. ¿Hay algo más? No. Mira, casas para los botequines. No viene muy bien. Cuerda. Que no sé para qué servirá. Una tubería que la vamos a romper ahora mismo. Bueno, la va a romper. Me desafiero a que la vamos a utilizar y la vamos a romper. A ver habilidades. Habilidades. Tenemos un punto de potencia. Que podemos ponernos. Patada aturdidora. La patada aumenta a un 10% la probabilidad de aturdir al enemigo. Los enemigos aturdidas son mucho más fáciles de matar. Pulsar a B para usarla. O lanzamiento múltiple. Lanzar armas a un máximo de tres enemigos. Mantén pulsado el T para marcar los objetivos. Y luego soltarlos para lanzar. El T. Pues no sé qué quieres que te diga. Es que los pinchos no van a servir muy bien para lo que hemos estado haciendo. Así que vamos a utilizar esta. Lanzar armas. Venga. Igual es más útil la otra. Pero de momento. Es lo que hay. A ver. Diseño. Inventario. Vamos a coger esta tubería. Y la vamos a poner. Aquí. Vamos a cambiarla. Por esta. Venga. Ala. Vámonos. Vámonos de aquí. Que ya no huele. Bien. 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 Vamos a ver. Si conseguimos terminar algo. Toma. 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 Señora. Fuera. Fuera. No te resistas. Vámonos. 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 Esto es. Hay una trampa lumínica ahí. Me parece. Así que habría que subir. Por algún lado. ¿Por dónde? Pues por aquí. Por ejemplo. Por ejemplo. Bien. Y ahora. Esto. ¿Cómo vamos a hacer? A ver. ¿Dónde? Me confundo. Tiene que estar aquí. Aquí. Vaya aparato tienes aquí. Da tres veces más luz que una farola normal. Bien. Arma las trampa lumínicas. Bien. Bien. Lo que yo entiendo es por qué no se agarra cuando. Cuando te dejas caer o no sé. A ver. No. Para hacer gilipollas. Bien. Vamos para allá. Vaya por Dios. Eh. Señora. Fuera. 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 Cáete. Toma. Bueno. Este. Gameplay me parece a mí que lo voy a utilizar mucho para palotear. Lo que hemos visto. Nos hemos entretenido mucho. Pues eso. Buscando cositas. Y pegándole patada a los zombies. Que está muy bien. Pero. Podríamos hecho algo más. Podríamos haber hecho algo más. Mejor dicho. Bien. ¿A dónde quiera? Aquí. Y aquí. Eh. Quieto. Bien. Otra menos. Nos quedan dos. ¿Llegaremos? Sí. Por aquí. Por aquí. Quieto. 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 Que aquí hay mucho. Bicho. Toma. Bien. 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 Ahí arriba, como subimos, lo más lógico, viendo el panorama. Tejado, pues. Y ahora. A ver. Yo creo que aquí. Yo quiero saltar para allá, chico. No. Ahí. Eh, súbete para arriba. Muy bien. Las luces están listas. Pues puedes pasar a la siguiente. Date prisa. A ver, las tiramos... Aquí. Y ahora qué? Quiero ir a mí para allá. Esto de los agarres se me da de culo. Venga, nos queda una, nos queda una, nos queda una. Pero nos queda poca vida también. Eh, fuera. Toma, toma. 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 Muérete, eh. Que te mueras. Venga. Cerradura normal. A ver. Son muy... Y estas me parecen insensibles. Joder. Sí. Anzúas. A ver. Dario diseños. Anzúas. Una. Y dos. Este cofre tiene que ser para mí, hombre. Ay, ay, ay. Mío. Mi tesoro. Mío. Coy un coito. Se parecen los zombies a Gold. Gold, Gold, Gold. Se me va la pinza, chicos. Se me va la pinza. Bueno, vamos. Venga, que termina esto. A ver si conseguimos terminar algo hoy. Es aquí, ¿no? Muy bien. Repara la siguiente trampa. Mierda, Spike. Se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué coño le está pasando? Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Vaya, por Dios. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. ¿Esto? Uy, esto no... No huele bien. Aquí está el metal. Cuerda. A ver, ¿qué hay que hacer entonces? Vale. Aquí, aquí. ¿Eh? ¡Joder! ¡Fuera, fuera! Bien, ¿y ahora qué? Dice que vayamos para allá, pero... ¿Por qué? Ah, para coger hierbas. Vale. Cogemos hierbas. Para algo sirvían, digo yo. Uy, me voy. Me voy. Bueno, que te voy a... Me van a dar la del pupo aquí. El grande y yo no este. Uy, vámonos. Chicos. Chicos. Me parece que te vas a comer... Esto. Uy, esto no. ¡Fuera! Vaya, por Dios. Bueno, 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 vámonos, vámonos, vámonos. ¡Epa! Vámonos. Yo quiero... Que le damos esto. Vámonos, vámonos. A ver, a ver. ¡Toma! ¿Ha muerto? Pues no ha muerto. Digo yo que le habré hecho pupo, por lo menos. Vaya, botequín. He usado un botequín sin querer, chicos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me agacho? No, puedo. Vámonos, vámonos. Jejeje. Escondemos. Hablamos de armas. Sí. Tuveía gas. Cuerda. Un archivo. ¿Este que lleva? Cigarrillos. También me pongo a rebuscar. Ahí en medio de un combate. Bien. Una llave ajustable. Y esto. ¿Algo más? Sí, una puerta. A ver, esa tenemos que entrará en toda la boca, verás. Bien, después que miraremos el archivo. Me cago en la leche, chica. Vamos a cerrar la puerta. Eh, cerrar, cerrar, cerrar. Cierra, cierra. Que entra aquí la piña. Vamos a matar a ver si podemos matar a ese. ¡Hola, bicho feo! ¿Eh? Que no me... Eh. A coger... Toma. A ver si le afecta. Ya, ya, ya. Toma, toma. Vaya, por Dios. Bueno. Bueno. Está poniendo las pilas, eh, este... Este hombrecito. Bueno. Quiero terminar contigo, chavalote. Toma. Mi manera, eh. Es con el azul. Joder. Me confunde botarme alguna vez. Vamos a ver si tenemos... Hacemos un cuento el monotop o algo, no sé. A ver. ¿Qué podemos hacer? Clavos. Café. Diseño. Aquí está. Fuf. Ah, mira. No. Esto no es. Vámonos. 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 Salta, 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 salta. Ahí está. Ya te lo vas a comer, hombre. Ahora sí. Toma. Arde. Arde, guarro, arde. Se murió. Bien. Ahí está. Si lo cogemos ahora igual nos quemamos, digo yo. Muy bien. Pues ya está. ¿Y ahora qué? Aquí. A ver. Bueno. A ver, ¿qué es esto? Has aprendido a crear descarga acuática. Ah, pues era un diseño, ¿eh, chicos? Era un diseño. A ver. No hay nada aquí. Eh, aquí, mira. Vale. He reiniciado la subestación. Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura. Ahora vámonos. Vamos a tener que pasar allí la noche. Ahora sí que no, ahora sí que no nos paramos. Bueno, bueno, si conseguimos subir, claro. Uy, ey, ey. Esto se pone feo. Ah, ah, vámonos. Ya me daréis una vuelta por aquí, ya. Casa, cinta americana. Es que se está haciendo la noche, chicos. Y por la noche es... Este es peligroso. Eso tengo entendido, vamos. Todo juego suele pasar así. Por la noche salen las fieras. El coco. Bien, cuero. Nos pilla el paso. Estamos haciendo el acopio de... De instrumental. No cuesta nada. Bueno, sí hay tiempo, pero vamos. Tampoco es que... Temos perdido mucho, vamos. Vámonos. Eh, ocho policía. Que toque, toque, toque. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Que hemos llegado. Ya hemos llegado. Bien. Oh, mierda. Eh. ¿Lo veis? De noche salen los bichos feos. Bueno, los horribles. Los feos están por el día. ¿Qué coño es eso? Bueno. Me temo que necesitaría más información. Si ves a otro. Avísame. ¿Quieres? Bueno. Pues ya está. Mierda. Me he confundido, chicos. Me he ido a la cama. Me he ido a la cama. ¿Estás despierto? Alijo al jugador. Tengo malas noticias. Tenemos que hablar. Eh, bueno. Sería en otro momento. Porque ahora mismo... Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar por ahora. Por hoy, mejor dicho. Espero que os haya gustado. Y como veis, he cambiado la cámara de posición. El otro día... Ah, con esto... Tapaba el minimapa. Y hoy... Pues lo he puesto a la parte izquierda. Que lo volveré a mover. Porque... Creo que está tapando los puntos de vida. Y... Mi salud. Y los botines que tengo. Así que... El próximo día... Lo retocaré para que lo veáis mejor. Espero que os haya gustado. Like, suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!